...justas cuando callas porque estás como ausente. 12 de julio de 1904 nace Ricardo Eliacer Neftalí Reyes Baso Alto, conocido por el seudónimo y más tarde el nombre legal de Pablo Neruda, poeta chileno, considerado uno de los mayores y más influyentes de su siglo. Es así que año a año su cumpleaños se convierte en una celebración que conglomera un gran número de personas que llegan hasta Isla Negra, para recordar lo importante que es y lo que se ha convertido su nombre y poesía para nuestro país y el mundo. Es muy importante que los pueblos cultiven sus tradiciones, las desarrollen, las mantengan, cuando estas tienen que ver con su identidad, con su autenticidad. En su tumba, donde son ausentes sus restos, cantan, recitan amigos y artistas destacando su vida, sus obras, su vida política. Una tradicional celebración que año a año se encargan sus propios camaradas de partido. Como todos los años, la figura de Neruda concita esta fiesta que se celebra justamente en el marco del nacimiento. El Partido Comunista ya, digamos, ha hecho de esta jornada una tradición. Para el gobierno, la obra y el legado del bate nunca termina de sorprender. Por tal motivo es necesario unir lo que pasa en este lugar con la historia y la enseñanza de un gran poeta y pretender expandirla en el país. Estas tradiciones permiten no olvidar lo que somos, que es lo que nos ha ido forjando como pueblo y así se hace bastante más fácil poder dibujar destinos comunes. Si bien sus familiares presentes no todos salieron con los dotes necesarios para ser un buen escritor, un buen poeta, pero ellos no dejan de olvidar lo que cuentan sus padres o lo que vivieron en este lugar creado mágicamente por el poeta. 110 años no es nada, Pablo Neruda, porque sigue más vivo que nunca. Ustedes vieron aquí con qué cariño la gente lo recordó. Esta casa museo ubicada en Isla Negra se convierte nuevamente en un escenario donde se reúne la poesía, el canto y lo principal, la cultura de nuestro país. Hoy, junto a su tumba y esposa, celebraron a uno de los más recordados y grandes. Es un destino imperdible para quien visita nuestro país y la región.